Con memoria en grito de independencia en el pueblo mágico de Comunfor de manera virtual. Esta vez la asistencia fue prácticamente nula, pues solo se presentaron actividades y representantes municipales necesarios para realizar este acto conmemorativo. Que nos recuerda el inicio de la lucha de la independencia nacional y la lectura de Arenga con la que el cura Miguel Hidalgo y Costilla llamó a levantarse en armas para dejar de pertenecer a la colonia española. Hoy en medio de la pandemia que enfrentamos en todo el mundo, Comunfor no dejó pasar las celebraciones del mes patrio. Sin embargo, lo realizó mediante todos los protocolos de sanidad y por ello, de manera extraordinaria, se realizó por primera vez la ceremonia del grito de independencia de manera virtual. Pues no hubo ciudadanía presente en estos actos, incluso no se realizó en la tan esperada plaza pública de esta ciudad. Pero eso no fue impedimento para que los comunforenses pudieran disfrutar del grito de independencia. Pueden seguirlo a través de redes sociales para evitar cualquier contingencia sanitaria, pues hoy lo que prevalece es salvaguardar la salud de propios y extraños para evitar más contagios de coronavirus en este municipio. Por ello, con los actos cívicos correspondientes se llevó a cabo el grito de dolores, en donde el presidente municipal recordó al padre de la patria Miguel Hidalgo y Costilla, al general Ignacio Allende, a la corregidora Doña José Fortis de Domínguez, al capitán Juan Aldama. Y este año también se evocó un viva por todos los que hoy luchan para sacar adelante este país de la crisis que hoy se enfrenta tras la contingencia sanitaria. Para el sistema de noticias de TV Independencia, con imágenes de Miguel Zara, te informó Ana Barrón.